Con el SP500 en máximos históricos y subiendo un 9% en lo que va de año desde enero y un 25% en los 12 últimos meses, hay quien se pregunta si ahora es buen momento para entrar al mercado o si por el contrario todo está muy caro y es mejor esperar a una caída. Así que en este vídeo te voy a mostrar con datos objetivos qué está ocurriendo, si el mercado está caro o no, si hay alternativas para comprar activos similares o mejores a mejores precios, cómo hacerlo sin comisiones, con seguridad y garantizándonos la máxima rentabilidad en función a lo que ha ido ocurriendo en la historia. Pero empecemos clarificando algo muy básico pero importante. El SP500 se utiliza mucho en la jerga inversora porque es el índice que recoge la capitalización de las 500 empresas más grandes con sede en Estados Unidos. Ahora bien, que tengan la sede en Estados Unidos no quiere decir que sean empresas que solamente operan en América. De hecho, el 30% de los ingresos de las empresas del SP500 provienen de fuera de América del Norte, por eso se considera que es un buen índice para medir la fuerza del mercado y los beneficios que están obteniendo los inversores en bolsa. El SP500 se ha popularizado porque su rentabilidad en los últimos 100 años ha sido del 9,8% de media anual. Si a esto le descontamos la inflación que hemos vivido, más o menos nos deja una rentabilidad del 7% anual compuesta. Esta rentabilidad, que igual te parece poco, quiere decir que si tienes un salario de 2.000 euros e inviertes un 20% de tu sueldo mes a mes en un índice así y obtienes, pues desde que empiezas a trabajar a los 30 años hasta los 65 este 7% compuesto, acumularías 724.000 euros, de los cuales tú solamente hubieras ahorrado 168.000 y el resto sería revalorización del dinero invertido. Sumado a su rentabilidad hay que añadir que se puede invertir a este tipo de índices por 10 euros al mes y sin apenas comisiones. Las comisiones en este tipo de fondos suelen ser en torno al 0,1% del dinero invertido que tienes anualmente. Algo ridículo cuando lo comparas con el resto de fondos de gestión activa profesionales. Ahora bien, el miedo de muchas de las personas que se empiezan a lanzar a invertir en este momento no es tanto qué ha pasado históricamente con las rentabilidades del SP500, sino qué rentabilidad van a tener ellas ahora que empiezan a invertir en un periodo de máximos históricos. Pues bien, eso es lo que precisamente vamos a ver ahora. En la mayoría de periódicos y redes sociales, cuando alguien te dice si un índice o una acción está cara o está barata, se suelen referir al término PER en español, Price to Earning Ratio o PE, simplemente. Este ratio, básicamente por explicártelo de manera sencilla, relaciona la cantidad de beneficios de una empresa con su valor en bolsa. Por ponerte una analogía con un piso, quiere decir que si tú compras un piso de 100.000 euros y te genera 10.000 euros de beneficios al año, su PI o su PER sería 10. Necesitarías 10 años de los beneficios para justificar el valor de esa vivienda. Pues lo mismo con las empresas. El consenso en la mayoría de medios de comunicación y creadores de contenido es que cuanto más alto es el PER de una acción o de un índice, peor entre comillas momento es para comprarlo, porque estás pagando mucho más por esa empresa de lo que quizá en otro momento estaba disponible. Si atendemos a la media histórica del PI según JP Morgan, ajustado a la estimación por ganancias de las distintas empresas en el SP500, vemos que la media en los últimos 30 años es de un 16,65, es decir, 16,65 años necesitarías en beneficios para justificar el valor de una empresa. Vemos que actualmente, efectivamente, el PI ratio de las empresas del SP500 está algo por encima de esta media histórica. Concretamente, ahora mismo está en 19,82. Si nuestro análisis se limitase a ver cómo está el PER de las acciones del SP500, podríamos decir que en relación a la media histórica está un poquito por encima. Ahora bien, sería muy corto de miras quedarnos solamente con este dato. Así que vamos a poner un poquito esto en contexto y vamos a ver otros datos fundamentales para ver si realmente debemos o no empezar a invertir en este índice. Pues bien, en esta otra imagen de aquí, lo que vemos es en función del PER de las empresas cuál ha sido la media de retornos obtenidos en el mercado y cuál es la media de retornos que se preven que se pueda obtener. Vemos, especialmente en el cuadrante de la derecha, que es el más relevante, que en la predicción a cinco años el puntito rojo sigue mostrando signos de rentabilidades positivas a futuro pese al PER actual. Si el PER actual se disparase muchísimo más, si se encareciese muchísimo más el mercado, sí que vemos que los retornos medios ya tienden a esa línea que está cercana al cero o incluso a negativo. Pero es curioso ver que si nos vamos a PERs más bajos, a PERs como 14, 15, 16 o 17, también vemos que históricamente comprando acciones con ese PER también se hubieran obtenido retornos negativos o cercanos al cero en periodos de cinco años. Por tanto, no parece tampoco demasiado relevante esto del PER a la hora de poder prever retornos ni a uno ni a cinco años. Y es que, de hecho, si vemos este otro gráfico de aquí que muestra la evolución del SP500 en cuanto a su valor y en cuanto al PER, vemos que si bien es cierto que en la burbuja tecnológica de los 2000, donde se dispararon las empresas que no eran rentables, el PER sí que se disparó hasta 25 veces. En 2007, antes de la gran crisis financiera y antes de la corrección del 47% en bolsa, el PER era mucho más bajo que la actual. Era de 15,7 veces beneficios por año. Todos estos datos nos hacen coger un poquito con pinzas lo que es el PER para decidir si es buen momento o no para entrar y para ver si merece la pena invertir. Por eso, me gusta poner en contexto otro tipo de datos, como es este. En esta gráfica podemos ver cómo ha ido subiendo el margen de beneficio de las empresas. Básicamente, en este gráfico lo que podemos hacernos a una idea es ver cuántas ventas necesita una empresa para generar beneficios y vemos que cada vez necesita vender menos para generar más beneficios. Esto, entre otras cosas, es porque la productividad por empleado se ha disparado gracias a la tecnología. De hecho, aquí vemos cuántos trabajadores en las empresas del SP500 hacen falta para generar un millón de dólares en facturación. Hoy está cerca de dos. Hace apenas 30 años se necesitaban siete trabajadores para generar un millón de dólares. Y es que la subida de la productividad de la mano con las nuevas tecnologías que se están desarrollando, como la inteligencia artificial generativa, podrían hacer que veamos una gran escalada en los beneficios de la empresa y quizá por eso se está justificando poco a poco llegar a PERs un poquito más mayores de los que ha habido antes en la historia. Aunque ya vemos que incluso antes en la historia el PER actual tampoco es descabellado. Y además, si uno no se queda en los datos de la superficie y rasca un poquito en los datos que uno tiene delante, puede comprobar que no todas las empresas del SP500 tienen los PERs muy altos. Esto es como el tema del sueldo medio en España. Hay quien te dice que el sueldo medio no refleja realmente el sueldo que cobra la mayoría de la gente porque está inflado por los que cobran mucho más y entonces da un sueldo medio más alto que lo que realmente tiene de media la gente para gastar a final de mes. Pues bien, con el PER de las empresas del SP500 pasa algo muy parecido. El top 10 de empresas, es decir, las 10 empresas más grandes por capitalización, es decir, por tamaño bursátil, las Apple, las Nvidia, las Microsoft, tienen un PER de 26,7 veces mientras que las otras, el 90% de las empresas, tienen un PER del 17,3%, mucho más cercano de la media histórica del SP500. Y este PER del top 10 de empresas del SP500 no es descabellado viendo lo que ha pasado en otros momentos y más aún si lo ajustamos a la contribución de beneficios de las empresas del top 10 del SP500 respecto al total del índice. Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla son lo que se conocen como las siete magníficas del SP500. Y es que estas siete empresas, como podemos ver en esta gráfica, en las barritas verdes, están contribuyendo a la mayoría de crecimiento de beneficio de las empresas y por eso los inversores están dispuestos a pagar más dinero por estas empresas. Personalmente a mí no me preocupa demasiado y creo que esto se acabará ajustando y habrá otras empresas que simplemente vayan quitando peso al top 10 actual. Pero si eres de los que quiere invertir con PERs más bajos, hoy te traigo una propuesta alternativa de inversión. Y es que también es posible invertir en el SP500 pero que en lugar de que tú, cada mil euros que inviertas, pues se vaya en proporción a las empresas en función del tamaño, pues puedes invertir en el SP500 equiponderado y lo que ocurre aquí es que tu dinero se va de manera equitativa a las distintas empresas que lo componen. Es decir, si inviertes mil euros, serían dos euros a cada empresa del SP500. Sobre si es más rentable invertir como se ha hecho de manera tradicional con el SP500 repartiendo el dinero en función del tamaño de las empresas o hacerlo de manera equiponderada, aquí te dejo este gráfico. En las barritas verdes tendríamos los periodos donde el SP500 es tradicional, ese donde invierte más en las empresas que pesan más, tiene mejor rendimiento que el SP500 que invierte a todas las empresas el mismo dinero. La realidad es que históricamente, en los últimos 20 años, apenas ha habido diferencias entre invertir en un índice o invertir en el otro. Y de hecho, lo que dicen los estudios es que el Sharpe Ratio del SP500 tradicional es un pelín mejor. Es decir, que obtienes el mismo rendimiento pero asumiendo un poquito menos de riesgo. Si te interesa tener más datos sobre el SP500 equiponderado que invierte por igual a todas las empresas, te dejo abajo el link para poder echar un vistazo al fondo y la plataforma para poder invertir en él. Ahora bien, teniendo en cuenta que el PER no debe ser en ningún caso el único indicador a la hora de decidir si invertimos o no, he de mostrarte este otro dato de aquí. Este dato nos muestra en Estados Unidos cómo de fuerte está el consumo de una manera un poco indirecta, porque nos lo hace mostrando qué porcentaje de los ingresos de las familias se va destinado al pago de la deuda. Y vemos que prácticamente está en mínimos de los últimos 40 años. Si este dato lo ponemos en contexto con esta otra gráfica donde vemos el ahorro generado que tienen las familias, podemos deducir que el consumo va a seguir fuerte. Y si el consumo va a seguir fuerte, quiere decir que las empresas van a seguir aumentando su ritmo de beneficios. Esta gráfica del consumo lo que muestra es que en la época de pandemia se disparó la tasa de ahorro, porque como estábamos encerrados en las casas y no podíamos consumir, ahora todavía las familias siguen teniendo un exceso de ahorros que van canalizando poco a poco a través del ahorro y de la inversión. Y esto además lo ponemos en un contexto donde la inmensa mayoría de países del mundo desarrollado y emergente están con máximos de empleos históricos y las tasas de desempleo están más o menos en mínimos en la mayoría de países, no hay ninguna razón macroeconómica para pensar que a corto plazo las empresas puedan decaer su ritmo de ingresos. Ahora bien, lo realmente importante y lo que a mí me gusta hacer en este canal es concienciar de que lo importante no es especular a ver si mañana va a subir o va a bajar el precio de una acción. Porque el mercado es irracional y a corto plazo es imposible predecirlo. Lo que sí sabemos es que históricamente la media de rendimiento después de la inflación ha sido de este 7%. Y yo soy mucho más fan de empezar a construir una posición con DCA, dólar cost averaging, es decir, empezando a invertir poquito a poco e ir invirtiendo todos los meses un porcentaje del sueldo que no quedarse fuera esperando una corrección o una subida o una bajada. Y es que además todos los datos están del lado del inversor ahorrador que invierte a largo plazo a través del dólar cost averaging. Aquí tenemos este estudio buenísimo de JP Morgan donde analizaron desde 1988 hasta ahora que era más rentable si invertir en momentos en el que el mercado estaba en máximos históricos o hacerlo cualquier otro día en función de cómo estaba el mercado. Lo que salió de este estudio es que vista dos y tres años era mucho más rentable invertir incluso en máximos históricos. Y es que al final el mercado por cómo está diseñado y por cómo funciona la impresión masiva de dinero y los beneficios de las empresas lo normal es que poco a poco vaya estando de manera constante marcando nuevos máximos históricos. Y esto por sí solo no debería ser un motivo para frenarnos a invertir. No obstante para los que os gusta seguir con esto del análisis un poquito más fundamental y ver qué ha pasado en otros momentos del mercado en situaciones actuales vemos aquí este gráfico donde podemos ver qué pasó después de la última subida de tipos de la FED. La FED ya ha anunciado que con total seguridad la subida de tipos que vimos fue la última y podemos ver que el mercado actual que es el que está en rojo que lleva un 10% de beneficios desde la última subida de tipos de la FED pues aún le puede quedar mucho recorrido como ha pasado en la mayoría de mercados alcistas después de la última subida de tipos de la FED. Y con esto en absoluto no quiero decir que no vamos a ver posibles correcciones o que el precio no puede temporalmente estar por debajo de lo que está ahora. De hecho aquí tienes una gráfica de los últimos 50 años en los que vemos la subida final o bajada final del SP500 año a año y el punto más bajo anual. Vemos que por ejemplo en años como en el 2023 el SP500 subió un 24% pero hubo momentos en los que corrigió más de un 10% o incluso en años como en el 2020 el SP500 subió un 16% pero llegó a corregir más de un 34% dentro del año. Al final si te asusta que estén máximos históricos llevas una muy mala mentalidad. Es que quiero enseñarte este gráfico de aquí. Aquí vemos el número de máximos históricos por década. En esta década que llevamos ya más o menos la mitad consumida llevamos 104. En la década de los 2010 hubo 242. En la de los 90, 310. En la de los 80, 189. Y en la de los 60, 218. No hay ningún motivo para creer que el SP500 no pueda seguir marcando máximos históricos en los próximos 5 y 10 años. Personalmente sigo haciendo dólar cosa ver allí mes a mes y ampliando mi posición en los fondos indexados. Aquí tienes una captura de la rentabilidad que llevo en mi fondo indexado al SP500 desde 2020. Como ves lleva una rentabilidad de más del 67% y te aseguro que en plena pandemia había muchísimos motivos para no lanzarse a invertir si hacías caso a los headlines y los titulares negativos. Pero al final al inversor que mejor le va es al que es capaz de abstraerse de todas las noticias y simplemente mes a mes ir comprando e invirtiendo y aumentando su posición en fondos indexados. Puedes invertir en fondos indexados de Vanguard, de eShares o de Fidelity desde MyInvestor sin comisiones añadidas y te dejo abajo el enlace para que puedas echar un vistazo a este fondo, analizarlo al detalle, ver si es para ti y si lo consideras pues empezar a invertir en fondos indexados. Si lo prefieres esta es la opción del SP500 equiponderado que también lo ofrece MyInvestor. Te dejo abajo todos los datos y el código ISIN. Recuerda por favor eso sí que rentabilidades pasadas nunca garantizan rentabilidades futuras y que en la renta variable el mayor riesgo que tenemos es el de invertir un dinero que podemos necesitar a corto plazo. Por eso siempre por favor antes de lanzarte a invertir consulta bien los documentos de los fondos de inversión y sobre todo ten listo tu fondo de emergencia de 3 a 6 meses para que si tienes un imprevisto puedas tirar del fondo de emergencia y no tener que vender las posiciones de tus fondos de renta variable. Y es que si te tienes que llevar algo del vídeo me gustaría que fuese esto. Aquí tienes la probabilidad de ganar dinero invirtiendo en función de cuántos años mantengas esta inversión. Por ejemplo en un año la probabilidad de que un fondo de renta variable como el SP500 suba de valor es de un 73%, en 3 años de un 84%, en 5 de un 88%, en 10 de un 94% y en 20 en un 100% de los periodos de 20 años se hubiera ganado siempre dinero invirtiendo. Por eso como ves la paciencia paga y mi recomendación es que empieces a invertir poquito a poco dólar costa averaging y cuando vayas sintiéndote más cómodo pues poco a poco vayas ampliando esas participaciones y siempre tengas listo tu fondo de emergencia. Te dejo con este curso de fondos indexados de más de una hora para que te lo veas si quieres profundizar en el tema y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, dale like fuerte al vídeo, coméntame tus dudas y compártelo con quien le pueda ayudar. Nos vemos.